Por favor, repite la pregunta para que nos quede aquí como de grabada porque me parece interesante esa pregunta. Sí, digo que, por ejemplo, en un paciente, ¿cuántas veces podemos darle la terapia de hipnosis? ¿Con qué tanta frecuencia? ¿Qué te preocuparía de dársela varias veces o por qué es tu pregunta? No, o sea, porque, pues no sé, porque por ejemplo, si se va a una tercera vida y en una semana, pues ahora se va a tres vidas más. Y a lo mejor andamos para ahí, para acá. O sea, no sé si hay como una secuencia o algo así. ¿Una secuencia? Sí, por ejemplo, a lo mejor no sé, primero las dos primeras vidas, luego las otras tres, no sé. O sea, si andamos ya. Su pensamiento, en general, lo está poniendo en una cajita cuadrada, está diciendo, es que tenemos que ir en orden. ¿De dónde se deja? Secuencia. Es que tenemos que tener una secuencia. Olvida uno, olvida dos, olvida. ¿Cómo? Por tres acá y luego dos allá y lo hagan. En los periódicos. Hay que tener orden. No importa, porque él se va a ir a donde deba ir. Es tan sabio que él va a estar donde debe estar. Tú lo único que estás haciendo es acompañar. Ah, ok. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Por eso se llama acompañamiento, porque nosotros acompañamos a donde vaya tu mente está bien. Ah, ok. Y si va ahí es porque tiene algo que resolver acá, tiene algo que sanar acá y algo se le atoró. ¿Me explico? Gracias. ¿Listo? Se pueden hacer varias, muchas, y Brian Guaes en su libro de Muchas Vidas, Muchos Maestros, que atiende a Katherine, la tuvo dos años en terapias regresivas. No pasa nada. ¿De acuerdo? ¿Listo, chicos? Sí. Adiós.